Querida Mireya de antes, te escribo porque sé que estabas pendiente de mí. Te cuento que ya tengo un año en este país que solo conocía por las novelas. Vivo en un lugar bastante cómodo. Tengo una cocina, que no es tan grande como la de allá, pero puedo preparar mi desayuno e intentar cocinar algo rico. Digo, intentar porque todavía no sé cocinar, ¿ok? Hice como una biblioteca parecida a la de allá. Tengo un baño, pero bueno, este queda afuera. Tengo que salir como por una especie de patio y a veces pienso y recuerdo que es como el de la casa, cuando bajaba mandarinas con los vecinos de la mata que teníamos. Tengo agua caliente. Siempre doy gracias por tener agua. Es demasiado sabroso, eso lo heredé de ti. Aquí no tengo carro. Aquí utilizo el metro y un mapa digital que me lleva a todos lados. Esta ciudad es muy grande y tengo que reconocer que extraño el carrito para escuchar la salsa a todo volumen. Te confieso que a veces lloro. No lloro por las mismas razones que cuando pequeña. Solo es a veces cuando me acuerdo de los viajes, de cuando fui reina, de la universidad. Pero ¿sabes por qué no lloro tanto? Porque agradezco todo lo que me he regalado esta experiencia. Ahora soy más responsable. Valoro los momentos de soledad. Me di cuenta que amo profundamente a mi familia. Agradezco cada momento acá porque, bueno, me ha hecho una mujer más madura. Me he ido transformando en un ser mucho más sensible a los cambios. Con buena actitud ante las dificultades. Escuchando la sabiduría de los demás que siempre tienen una palabra de apoyo cuando lo necesito. Gracias por darme la oportunidad de, bueno, de un día tomar la decisión de agarrar un avión. Ya para despedirme, te cuento que, bueno, aquí no tengo un sofá para hablar con mi familia. Pero que ahora utilizamos una aplicación donde hacemos videollamadas. Y, bueno, ocurre cuando mis papás tienen luz porque casi nunca tienen. Pero, guau, es tan extraordinario poder hablar con ellos que hasta el rojo con nuestro perrito se une a las conversaciones. Cada recuerdo me hace poner los pies en la tierra, Mireya. Y entender que la vida es un camino que hay que transitar para dejar huellas. Gracias. Eres tan extraordinaria como la Mireya de ahora. Gracias. 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 Gracias.